Por ahí hay una canción que dice Cali, pachanguero Qué bueno, una caleñita, una colombiana, una compatriota para entrevistar en esta mañana de OVM Radio La primera, haciendo nuestra gira de entrevistas acá en Expolit Y bueno, entre compatriotas, nos saludamos con cariño ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Claudia ¿Cómo te ha venido mi querida Caterin? Muy felices y contentos por esta maravillosa oportunidad Expolit, ha sido de gran bendición para nuestras vidas Abre puertas, contactos, es maravilloso estar aquí ¿Te ha gustado? Mucho Qué bueno, verdad, es una experiencia bonita Y aunque viene gente de tantos estados, incluso de otros países Hay espacio para todo el mundo en las emisoras y en los medios Así es, Gloria Qué bueno, nos identificamos como autoras también Y estábamos hablando ahora fuera del aire Nos estábamos contando nuestras historias Y tú también, obviamente, tienes algo para compartir Muy importante que Dios ha hecho Me gustó el título, me gusta la portada del libro Miren lo que moderno, que chévere ¿Y a ti qué? Tú sígueme Cuéntame del libro Bueno, el libro sale desde... Empieza a escribirse desde el hospital En enero del 2021 Ingreso al hospital aquí en la Florida Por la situación que está viviendo el mundo entero con COVID Pero realmente yo no fui atacada con la parte respiratoria Sino que mis defensas empezaron a atacarme Y en ese proceso entro al hospital con 2.000 de plaquetas Cuando un ser humano como mínimo puede vivir con 198.000 No sentías nada raro ¿Qué fue lo que te hizo, llamó la atención para ir al hospital? Porque empezaron a salirme unas manchas Pues tenía la misma sintomatología del dolor en el cuerpo Que todo el mundo estaba viendo Pero empezaron a salirme como unos hematomas en todo el cuerpo Y en ese momento le dije a mi esposo Hay que ir al hospital porque no es normal No es lo que todo el mundo está viviendo Y llego al hospital y pues los médicos decían No puede ser, tú no puedes estar hablando No puedes estar caminando ya para este tiempo O debes de tener un derrame O debes de estar prácticamente muerto Entonces entro al hospital Me dicen que probablemente el otro día no voy a amanecer Y desde ese mismo momento el Señor me empieza a hablar Y me empieza a decir que me ha llevado al hospital A rescatar unas almas que Él tiene allá Personas que se fueron a su presencia Pero que no lo habían conocido Hago oración de fe Aun cuando mi vida estaba en medio Pero sabía que el propósito era grande de parte de Dios Para ahí porque es muy importante lo que estás hablando El tema de tanta gente muriendo solita en los hospitales Mi padre murió en tiempo de COVID en Colombia Pero no murió de COVID Pero igual no pude viajar a verlo a Colombia Cuando cerraron todo el país Entonces yo sé esos duelos tan difíciles de superar Aunque papi conocía del Señor Creo que hiciste una labor extraordinaria Con tanta gente que se estaba yendo allá muriendo de miedo Sabían que quizás no les quedaba mucho de vida Y estaban ahí solitarios Tuve una persona, una hermana venezolana Que no conocía al Señor y no sabía el idioma Fue bien difícil Pero, gloria a Dios, yo digo que Dios tiene mucha misericordia Me puso en su cuarto Y entre las dos logré que ella se calmara Y que recibiera al Señor como Señor y Salvador Pero ahí empieza el libro Empieza contando ese testimonio Y Dios empieza a decirme Vas a ver estos dos años lo que va a pasar con mi iglesia Y lo vas a contar Y eso es lo que escribe el libro El libro está dividido en tres partes La primera es porque el Señor tiene que cortarnos para renovarnos Porque él habló de un 2020 En donde todo el mundo pensaba que era de logro y de éxitos Pero su propósito era ponernos en una línea En donde teníamos que voltearlo a mirar a él La otra parte es si somos seguidores o impostores La iglesia de Cristo se ha salido de su lineamiento De su llamado Ha dejado de buscarlo a él Y en ese momento es en donde hay muchas confrontaciones en el libro El Señor me confronta primero a mí ¿Por qué dejamos de ser Marías para volvernos Martas? ¿Por qué servimos con convicciones equivocadas? ¿Por qué la iglesia de Cristo ha dejado de ser el cuerpo de Cristo Para buscar sus propios intereses? Y al final habla de la unidad Lo que es ser uno para poder multiplicarnos Porque cuando estamos unidos como en un evento como este Es cuando el reino de los cielos se estén Qué linda Pues nada Catherine te agradezco tu tiempo Que Dios te bendiga Te lleve a donde él ya tiene planeado llevarte Y ustedes por favor búsquenlo a través de las redes sociales Como Catherine Chávez Y a ti que tú sígueme Un libro que seguramente va a ser de mucho confort para el espíritu Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo Que Dios te bendiga Gracias Claudia Amén Dios te bendiga a ti también Cuídate mucho Amén Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias!